El miedo El miedo a perder es nuestra mayor autocensura El silencio es una sensación engañosa en mi seguridad En la que caemos por temor a la hostilidad de los demás Pero hoy no me voy a callar Voy a hablar del cobarde que ejerce la violencia de sarcasmo El valiente que practica el respeto hacia todo ser humano Cobarde El que confunde inteligencia con daño El que se ahoga ahogando El que se crece por estar en una mujer pegando Valiente El que defiende la humildad Aquel que cambia la intolerancia por la flexibilidad El que abraza su espejo con aceptación y verdad Libre Es el que ejerce su derecho Para amar a quien quiere amar Libre es el que aún siendo oprimido decide gritar Ya no más Libre 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 Es el que elige ser un cubre Que levanta muros A un valiente Que construye Puentes Durante a ultiman Ahí no estás No estás Gracias por ver el video. Gracias.